F***ing b***h Me atiria, me meto un tiro, que me quito Ya, casi toda la vida, me dejó un b***h Me atiria, me atiria Mira como paso por ahí para allá Me atiria uno solo, que me dejaron ahí Todo el mundo está ahí Ah, porque vas a revivir Colo tuyo Jesus Christ Aguantar 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 Como cepas Blob Tinta ¿Están en Machine Gun? Alright General, back in the tower. Eh, I think I got him. T.A.O. Get in there. Oh, they got me a sniper. How do you like that? What type of gun do you have? T.A.O. Oh, Jesus. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video